Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre belleza. Normalmente os suelo enseñar vídeos con tecnología de belleza en cuanto al cuidado de la piel o del cabello y hoy en vez de un dispositivo electrónico os traigo este bálsamo limpiador para vuestra piel de la cara que llevo probando unos días y la verdad es que me está encantando el resultado. Así que si queréis saber todos los detalles, seguid viendo el vídeo. Os dejo por aquí unas imágenes del unboxing que hice hace un par de semanas cuando me llegó el paquete a casa. Aquí veis la caja en la que viene el bálsamo. Veis que es un paquete bastante sencillo, viene en una caja de cartón con un poquito de brillo y al abrirla nos encontramos este tarro con una tapa plateada que la verdad que es bastante chula y el bálsamo con el tarro en rosa. Es un tarro de 100 gramos en este caso. No sé cuánto me durará pero la verdad es que el tamaño del tarro es bastante generoso. Lo abrimos y os enseño lo que hay en el interior. Veis que está aparentemente sólido, es un bálsamo en una textura de crema un poquito sólida y vamos a apretar con el dedo un poquito para que veáis cómo queda sobre la piel. Veis que da un poco de brillo por la textura que tienen los aceites pero la verdad es que es súper agradable y no es nada pegajoso ni nada pesado. Como os decía hoy tenemos este producto de Elemis que me han mandado de la marca para que pruebe y viene en este tarro. Se llama Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm y es un bálsamo limpiador hidratante que sobre todo pues lleva aceites esenciales, lleva aceite de almendra y un montón de aceites más que hacen que huela de maravilla y que además limpie la piel súper bien. Como veis ya lo he probado un par de veces así que quería compartir con vosotras el resultado y explicaros un poquito cómo funciona el producto porque la verdad que cuando yo lo he recibido no sabía muy bien, yo no suelo usar bálsamos limpiadores. Siempre utilizo mi gel de limpieza facial que llevo utilizando 15 años y que creo que os he compartido en redes alguna vez, así que no estaba muy familiarizada con cómo se utiliza este tipo de producto. Así que por si estáis en la misma situación que yo os voy a explicar cómo funciona. En primer lugar conviene que os retiréis el pelo de la cara para no mancharos. Vais a coger el tarrito, vais a coger una pequeña cantidad que puede ser tanto así, un poquito más, un poquito menos, esto ya va al gusto y lo vais a calentar muy bien con vuestras manos, ¿vale? Vais a ver que se convierte más en un aceite con una textura un poquito más ligera y cuando ya lo tenéis totalmente derretido, digamos, lo vais a aplicar sobre vuestro rostro. Vais masajeando y si necesitáis añadir un poquito más, pues cogéis un poquito más de cantidad y la seguís aplicando. Una de las cosas buenas que me ha sorprendido es que la verdad no pica nada en los ojos, ¿vale? Si lo utilizáis sobre el párpado y accidentalmente pues os entra un poquito en la zona de los ojos, tampoco os digo que os llenéis los ojos del producto, ¿vale? Pero lo podéis utilizar alrededor de la zona de los ojos y sobre los párpados y en principio no irrita nada, ¿vale? Y os sabéis que soy bastante delicada con estas cosas y la verdad es que no he tenido ningún problema. Idealmente también haríamos el cuello, ¿vale? Yo ahora mismo por comodidad de que no estoy en el baño no voy a entrar en la zona del cuello por no manchar todo el sofá y demás. Pero lo podéis aplicar cuello escote sin ningún problema. En los labios también. Y dejamos actuar unos minutos porque vais a notar sensación de calorcito, vais a notar el olor, que bueno, es un olor fuerte que más que almendra huele a rosa. Y bueno, yo soy bastante fan de este tipo de olores, pero si no es vuestro caso, igual es un olor que os molesta porque es bastante intenso. A mí la verdad es que me encanta el olor, así que lo disfruto un montón cada vez que me lo aplico. Voy a coger una toalla para no mancharme mucho. Lo que vamos a hacer a continuación es con un poquito de agua tibia, vamos a aplicarla en el rostro. Y vais a ver que este producto cambia un poquito la textura con el agua, se vuelve más lechoso, se vuelve un poquito más blanquecino. Entonces me voy a mojar las manos. Un poquito porque esto lo ideal sería enseñaroslo en el baño, pero no tengo muy buena luz para grabar en el baño. Así que lo volvéis a aplicar con un poquito de agua. También en la frente. Vais a ver que la textura cambia ligeramente. No es nada pegajoso, no es nada aceitoso, pese a ser un bálsamo hecho de aceite. La verdad es que en cuanto aplicas el agua, la textura se vuelve súper ligera y nos da esa sensación de aceite ni de grasa. Y una vez lo tenemos humedecido, vamos a coger un algodón, una toalla húmeda, lo que utilicéis vosotras normalmente para retiraros el maquillaje, yo voy a aprovechar a humedecerlo también un poco. Y empezamos a retirar. Vais a ver que salen todos los restos de maquillaje. Que es de lo que se trata, de limpiar esta piel. Y lo bueno es que la piel queda súper hidratada, queda muy suave, notáis esta sensación de los aceites sobre ella. Y no queda nada seca ni nada dañada tras estos pasos. Y una vez hayáis retirado todo el producto de vuestra cara, la verdad es que vais a notar la piel totalmente hidratada y una sensación estupenda. Yo la verdad que lo que estoy haciendo, y esto no sé si debería hacerlo o no, pero como lo hago, os lo cuento, es coger un poquito, nada, una cosa súper mínima, y me aplico un poquito por la piel antes de dormir, una vez me he limpiado la cara, ¿vale? Esto hace que hidrate un poquito más y que me vaya a dormir con la sensación tan agradable del aroma que tiene este producto. Luego cuando me levanto por la mañana, pues me lavo la cara sin más. Y esto es todo en cuanto al bálsamo procolágeno, limpiador e hidratante de Elemis. La verdad es que es un producto que os recomiendo probar, a mí me ha sorprendido bastante. Os dejaré el enlace por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like. Aprovecho para dar las gracias a todas mis suscriptoras y a invitar a las que no estáis suscritas todavía a que os unáis a mi canal. No olvidéis darle a la campanita de aquí abajo para no perderos nada. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.